Cumbia para ti, hoy comiencias cumbias, suena más de gol, oye más de gol, oye más de gol, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, a grito de guerra, el líder se va, no, 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 más mejor, solideros en Movimiento TV, vamos a gozar, vamos a gozar, a grito de guerra, el líder se va, no, 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 alli, no, 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 root allá, yo, lo hummus de vulnerabilidad, el líder se va, no, 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 alino hoy, nos conoce, yvar, oye más, y源, Juanito Moros, fantasmas, Santiago Aracán, para mi hermosa abuela, que hoy no toma, no chingamos, que usa México hermanazo Nidela, para Gurita Sánchez, para el buen nero y la pequeña Natalia, Venga Rodelas, Sleighter, para aventurados, a ver a que hora, Volvente sencillo, y nos vamos para el mismo lugar, Juanito Navuano, venimos a apoyar, Chonada, Chompy, Yogurt, Parra, Palaco, Rumbo, Chucky, Pover, Nala, No, 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 Masterboy, son los adeptos, los tómalos, Para mi hermano Charly, todo panchito Sanadón, educación, Quiendo con ti, que bailen los crazy, que junte con él, Y ahí viene su tema, Para mi hermano Alec, son los fantasmas, Y al pasar, porque no fui el único, Venga, de Kito Catrán, Dani Lemo, es moderno, Y Gato, Huichoburro, Crisca, No vas a dudar, para Ferraras, Bonnie Lolo, Obama, Venga, Victoria, sonido Victoria, Venga, 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 y no hiciste más, Esa noche se llama, quiero sufrir, Vete ya, venga, 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 y no vuelva más, Yo seré feliz, Pues tomala, ¡Vuelvo! ¡Toma! ¡Más tu mambo! ¡Balacachumbia! ¡Vallitos Maguales! ¡Todos malditos inocentes! ¡Chuchito y Churrumá chaparros! ¡Bes el Simon Yayek! ¡Yengisondris! ¡Trenca marioso! ¡Chulo para sí! ¡Para famoso! ¡Cricia! ¡Chante y Guito que tú! ¡Todos las superbandosas renegando! ¡Presentes contigo! ¡Es el chonguero famosísimo Averito! ¡Mari famoso! Antes de citarme alguna explicación No entiendo por qué Recordando otra vez el pañal En cuanto a la zona azul En cuanto a la zona azul presente Para niños cascos Y yo fui la hermosa Gala Primo Para Primo Tres Cruces Hermosa Nesbona Pero a San Pablo del Pongo Otro amor Y al En cuanto a Chico Aventura En el tiempo veo que no quiero No olvidar Pero por el hijo No vas a mudar No vas a mudar Peñalas, Crecia, nos recordamos El primer Peñalas, Burra, Chucho, Dida Peñalas, Panchito, De La Trece Vicky Bautista Vete ya Vete ya, niñas en amor Aquelinas Plus Peñalas, Peñalas, Peñalas Tres Cruces, Peñalas, Peñalas Tres Cruces, Peñalas, Peñalas Tres Cruces, Peñalas, Peñalas Tres Cruces, Peñalas, Peñalas Es al Yogur Peñalas, Peñalas, Peñalas Peñal, Peñalas, Peñalas Peñalas, Peñalas Peñalas, Peñalas Baletones, los Gabachos, Gualtek Petr Torrizas, San Gabi Lanol, los Fantasico Jazz Peñalas, Peñalas Hyambilien Y Marcos, Reynge 志 ¡Pues tómalas! ¡Pues tómalas! ¡Pues tómalas!